¡Hola! ¿Qué más pues? Yo soy Violeta Bernal y hoy te voy a enseñar a I, hubo y había. A ver es un verbo que no existe en inglés y en español lo usamos para dos cosas. Como verbo auxiliar en los tiempos perfectos, esto es cuando tú dices, por ejemplo, he comido o tú habías vivido. Y en la otra situación en la que lo usamos es cuando estamos hablando de existencia. Esto en inglés es la palabra there más el verbo to be. En español cuando hablamos de existencia siempre vamos a usar la conjugación del singular, es decir, solamente tenemos una conjugación, no vamos a usar que yo, que tú, que nosotros porque pues es imposible. Empecemos con el presente. La conjugación del presente es I y eso en inglés significa there is, there are. Muy importante para ti to pay attention to the there cuando tú dices en inglés porque muchos estudiantes piensan que tienen que usar el verbo ser o estar y no. En estas situaciones no vamos a usar el verbo ser y estar. Es el verbo haber que en presente es I. There is, there are, I. Por ejemplo, hay un parque cerca de mi casa. Hay muchos libros. En mi habitación hay un escritorio. En la tienda hay muchos productos frescos. En el gimnasio hay clases de yoga. Como tú ves es muy simple. En el presente pues muy simple. Lo importante es keep in mind if you are saying there is o there are. Si tú no dices there, entonces es el verbo ser y estar. Ahora, el problema es el pasado porque tenemos el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto que son súper dolor de cabeza. En esta situación no vamos a usar fui, era, estuve o estaba como en los otros videos que ya te expliqué que igual aquí están por, nos va a dejar por aquí para que revises este tema. En esta situación es haber conjugado en pasado. En el pretérito indefinido entonces tenemos la conjugación hubo. Y ya, no es correcto decir hubieron. Van a escuchar que muchos Spanish speakers dicen hubieron. Las personas que dicen hubieron es porque no tienen educación o porque simplemente hablan mal español. Entonces no, no es correcto. Pero lo vas a ver muy probablemente en algún mensaje de texto. Yo tengo un amigo que es ingeniero y dice hubieron. Oh, yo siempre me quiero morir cuando veo esos mensajes de texto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú eres ingeniero. Vamos a usar hubo cuando hablamos de y ve. Bien, there was, there were, pero es algo que está relacionado con un evento. Por ejemplo, hubo una tormenta. Hubo un concierto. Hubo un accidente en la carretera. Había es el verbo haber conjugado en el pretérito imperfecto. En este tiempo entonces vamos a usarlo para hablar de personas o cosas. There was, there were, con people and things. Por ejemplo, había mucha gente en la playa. Había pocas sillas en el bar. Había un señor de pie. En el pretérito indefinido hubo es para there was, there were events. Y en el pretérito imperfecto es there was, there were, pero para people, things. Pero obviamente español siempre va a tener unas excepciones. Tú vas a usar hubo con people and things cuando es recent past. Por ejemplo, ayer hubo problemas con el sistema. La semana pasada hubo menos gente. Y vas a usar había con events si estás hablando de events que used to be. O sea, es cuando tú expresas used to be. Por ejemplo, cuando era niña había un parque enorme cerca de mi casa. Antes de la pandemia había más conciertos en la ciudad. Hay una situación en la que, Dios mío, es que es terrible. Las personas que hablan español, algunas, pues algunas, no todas. Algunas personas conjugan este verbo haber para nosotros. Y lo usan en todos los tiempos. Por ejemplo, en presente dicen como, oh, es que habemos. En este momento habemos 10 personas. No, ¿por qué? En ese momento todos los diccionarios de español se suicidan. Si lo ves, lo escuchas, lo lees, ya sabes que simplemente es incorrecto. Y no vas a hacer eso, por favor. Para terminar, vamos a chequear si tú sabes este verbo en los otros tiempos. Yo voy a decir el verbo en inglés. Tú lo escribes o lo texteas. Y después te doy la traducción en español. Vamos a ver pues. Then will be. ¿Cómo se dice? Habrá. There will be. There is going to be. There are going to be. ¿Listo? ¿Lista? Va a haber. Esta es súper difícil para la mayoría de estudiantes. Normalmente no saben cómo decirlo. There would be. ¿Listo? ¿Lista? Ya habría. Y terminemos con una que si tú lo haces correcto, escríbeme en los comentarios. Quiero saber que tú eres uno de esos estudiantes excepcionales o raros porque muchos estudiantes no pueden con esta conjugación. Y esa es. There has been. There have been. ¿Cómo se dice? Ya. Si lo sabes, escríbelo ya en los comentarios. Pero ya en real time. La respuesta es. Ha habido. Sí. Esta es súper difícil. Es porque tenemos dos veces el verbo haber. Aquí estamos usando haber como auxiliar y para existencia. Por eso es que es tan difícil. Espero que el verbo haber ahora esté más claro. Para asegurarme que si lo entendiste, entonces escríbeme en los comentarios tres oraciones. Una con hay, otra con hubo y otra con había. Yo personalmente las voy a corregir. Si aprendiste algo nuevo o la información para ti fue importante, recuerda entonces darle un like, suscribirte y guardarlo en tu playlist de videos para aprender español. Si no tienes una playlist, ¿qué estás esperando? Este puede ser el primer video de tu playlist para aprender español. Nos vemos en la próxima clase. Chao pues.